A ver si encuentro una gasolinera Porque ya ando ya... Bueno, voy bien, pero... La verdad que como no conozco la carretera Pues tampoco sé si habrá muchas gasolineras Así que a ver si en la siguiente gasolinera habrá que rellenar Seguimos rutando Bueno, pues entramos ya... Provincia de Soria ¡Qué pasada de carreteras! Ahí tenéis, Provincia de Soria, camino del fin Perdona, estoy buscando una gasolinera ¿Hay algo por aquí? Todo recto a un kilómetro, a la derecha Bueno, menos mal Bájale, gracias Esto es un pueblo muy bonito, ¿eh? Yo creo que estuvimos aquí el año pasado Y está bastante chulo Mirad, qué guapo Tiene buena pinta el castillo con aquí los puentes Muy bonito Esto está en el camino Y creo que esto es una de las mayores plantaciones de Europa De manzanos Porque creo que son manzanas lo que dan esto Y no sé... Y no sé... Sí, sí, ahí tienes, manzanas ¡Qué pasada, macho! Mira, te metes una calle hasta el final Te metes otra hasta el final O sea, es una pasada esto Madre mía Madre mía Por esta carretera Peruca Bueno, pues... Esto es lo que os decía antes del mar de manzanos Pues ahí, mirad Esos hontos invernaderos de manzanas, ¿eh? Es que es una... una pasada Una pasada Y ahí abajo está el pueblo de Navapalos Menudas, menudas carreteras Menudas carreteras O sea... Tú y la montaña ¡Qué flipada, qué flipada! ¡Uf! ¡Qué flipada! No sé si os pasará a vosotros Pero este es uno de esos momentos En los que tienes tal concentración y felicidad Que no te enteras ni de que estás conduciendo Y llegamos a una de las grandes fortalezas de Europa ¡Gracias! 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 El castillo de Gormaz Es una impresionante fortaleza islámica califal Construida en el siglo IX Y muy reforzada y ampliada En tiempos del Jaquín II La verdad es que pasada de sitio Y lo que más me gusta de todos estos sitios Es que te dejan entrar Coño Que vas a los sitios O está cerrado O está prohibido entrar Pues sí, sí Y eres grande, ¿eh? Joder Madre mía Bueno, pues como veis Esto es enorme Yo creo que es el castillo más grande Que he visto, ¿eh? Es que es para flipar ¡Gracias! 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 Bueno, chicos Bueno, chicos Yo creo que este es Uno de los últimos Bueno, quitando a Tienza Que va a ser también Un sitio así un poco chulo La verdad que me ha dejado flipado Lo grande que es Lo había visto en internet Pero Hasta que no estás dentro No te imaginas lo grande que es Y ya ves que Vacío, ¿eh? Vacío Y se puede entrar perfectamente Casi, casi hasta la puerta Bueno Pues nada El bar no había bar arriba, ¿eh? Había visto yo Abajo Bar Castillo Pero se llamará El bar Castillo Vale, pues nada Bajamos para abajo Y No sé lo que me quedará GPS me pone 76 kilómetros Vale, pues nada Vamos a seguir Yo creo que ya iremos Dirección a Tienza Que Tienza también tiene un castillo Muy guapo Porque el año pasado Dio la casualidad Que pasamos por allí No paramos Pero lo vimos de De lejos Una auténtica pasada La ruta Una auténtica pasada Y si no te estás Aves Pues eso Todo lo que pone en el En el folleto Vas cogiendo Kosukas importantes Kosukas guapas Te da tiempo de sobra Hacerlo en una jornada O sea Ya te digo Que Ay Mierda Ay Mierda El teléfono A tomar por saco El teléfono Caco en todo lo que se menea A ver si uno ha muerto Con la de vueltas Que ha dado La carcasa Le voy a salvar La carcasa Esta de Kualok Madre mía Chicos Pues no me hacen publicidad Estos Pero Recomendaros La carcasa Esta de Kualok Me acaba de salvar El teléfono Se me ha caído Por aquí Por el lateral Ha empezado a rodar Que lo he visto yo Por el espejo Y no le ha pasado nada La carcasa Si Tiene varios golpes Pero Nada más Lo he dicho Bueno Cosas que suelen pasar Los viajes Vamos a ver Para donde He metido el GPS Y yo me imagino Que por algún pueblo Más de alrededor Porque Si me quedan 70 kilómetros Me dará un rodeo Hasta Tienza Seguro Seguimos Otra ruta Es un auténtico Disfrute Para la moto Otro de los pueblos De la ruta Del Zip El destierro Berlanga de Duero Que efectivamente Ahí está Me sonaba a mí Que aquí también Había un castillo De esos Guapos Guapos Así que Yo creo que es hora De Tomarnos la cervecita Que nos hace falta Vamos a ver Si encontramos algo Vamos a ver bueno pues seguimos ruta ya terminándola ya me queda muy poquito yo creo que apenas me quedan unos 50 kilómetros una ruta una ruta bestial 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 o sea la recomiendo 100% y yo creo que yo como os he dicho antes yo creo que bueno yo os diré mañana y pasado pero esto tiene pinta que jornadas viendo sólo como yo porque en este viaje estoy yendo solo perfectamente lo haces en jornadas de un día tranquilamente nada de ir de prisa ni vamos de hecho estoy alucinando con la moto que me está consumiendo 5 litros a los 100 o sea que imaginaos a la velocidad que voy y son todo pues ya te digo casi todo el 70% son carreterucas de estas apartadas del tráfico bueno 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 precioso bueno chavales estamos ya en el alto de la de la carrascosa provincia de guadalajara y hemos hecho un parón ya nada la fiesta ya lo tenemos ahí a 20 minutos y nada deciros que si la mañana y pasado las rutas como hoy esta ruta es bestial pero bestial o sea me parece una ruta terrible sea terrible guapísima o sea con tranquilidad me la he hecho bastante bien unas carreteras donde vas prácticamente el 70% vas solo carreteras solitarias entre dehesas bueno de hecho me he encontrado dos dos cervatillos es inusual eso en una carretera convencional totalmente la primera ruta el estierro muy recomendable son 300 y algo kilómetros desde vivar del cí hasta tienza pero son muy fáciles así que bueno pues esto es esta carretera nos saca casi casi al castillo si no mal recuerdo la verdad que está está todo muy 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 chulo muy chulo muy chulo vamos a ver vamos a subir arriba a ver lo que hay bueno el aparcamiento si estaba aquí abajo es verdad bueno chavales pues esto es la zona del castillo de a 10 que bueno este hay que patear un poco hasta ahí arriba y de verdad que este día me de pierdo por dentro no tengo ganas porque ya subir hasta ahí arriba igual he hecho la bilis entonces la verdad que todos los castillos que hemos estado viendo la verdad que casi todos han sido super accesibles para subir con la moto tenemos hotel aquí en la tienda vamos a echar primero gasolina porque no sé a qué hora abren por las mañanas y si salgo pronto pues ya lo tengo hecho a ver qué tal está el hotel no me ha parecido nada una ganga 35 euros con desayuno con que esté con que esté limpio y tenga un baño me sirve ya os contaré ya bueno os contaré no ya lo vais a ver en el hotel a ver qué tal está qué postal qué postal precioso esta es la entrada al castillo de jadraque la entrada al castillo de jadraque